ok mi amigo ya quieres una casa elegante de lujo en murrieta quieres casa grande de lujo pues te la tengo cinco recámaras pisos de maderas listica para moverse esta bella propiedad está aquí en murrieta mire este es el master grande hermoso moderno super moderno mira la chimenea hermosa propiedad el baño completamente remodelado moderno esta hermosa propiedad está situada aquí en murrieta y está lista para que la compres para que la disfrutes cada día de los trescientos sesenta y cinco días del año esto es como vivir en un resort en un hotel en un en el paraíso pero aquí en tu propia casa disfrutando cada día imagínense en las mamás latinas como van a disfrutar esta bella cocina dios mío ya me imagino las fiestas ya me imagino las reuniones toda la familia aquí reunida disfrutando el thanksgiving la navidad los cumpleaños quieres ver la la yarda la pequeña yardita que vas a tener que vas a disfrutar el eterno verano californiano en esta bella bella propiedad tienes tu alberca tienes tu jacuzzi tienes tu barbie que más te pide el cuerpo que más quieres y no estás pagando los precios de orange county ni de los ángeles porque estás en murrieta donde aquí todo es bueno bonito y barato bueno bonito y barato ya no esperes más ya no tienes que pagar los 10 los 5 los 7 millones que hay que pagar en los ángeles para tener una mansión esta mansión está a tu alcance dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono es del área 9 51 3 10 35 0 5 casas buenas bonitas y baratas las que te dicen 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 las Gracias.